Mejor es un día en la casa de Dios, que mil años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios 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 Ritmo de balada Baja con el pulgar Sube Baja 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 Gracias por ver el video.